en el estudio de villa que seguía de todo está por ahí ya tu sabes el retorno a fuego a fuego a fuego a me carrion a la spa ya tu sabes el combo la luz llegó hasta en la monta blan 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 sando tengo el micrófono desconectado pero como quiera me voy a pie enzafado ya tu sabes llegó el número uno rapiando y todos ustedes por eso están mamando no con promos con esa plomo te hago un hoyo en la cabeza como un muro con la capa de ozono yo volvió ese home matándolo en español le paso el micrófono al corlo y que me pase ese plan ya tú sabes que en esto yo sigo bien cabrón matando la liga en el estudio de villa te clavo la putilla la pongo yo de rodilla la escupo en la cara un poco de baba de huevo tu sabes pendejo que no me dejo sigo matando en el huevo pero lo que improvisando el corlo conmigo pasa lo que está pasando a escuchar esta rima que dice así no no hay money por eso ando en camisilla estoy en el estudio de villa que seguía para venir aquí te tiene que tener babillas así que mamá bicho corre por la orilla ando con gueta el sejón alefa mire mamá bicho me lo van a mamar yo sí que ronco porque puedo como dije en mi canción este es el castan con el sejón villa ronca un poquito tu pa que tú veas que ahora sí que hay luz oye si es para los gopáster ya tú sabes el mono de raza entonces vamos a meterle bien cabrón tengo una notición apaga la televisión en la casa ya tú sabes con el mono de raza el sejón matando improvisando fumando un poco de coche y tú estás escuchando al rey del rap improvisar como un cabrón saludo a gueto ya tú sabes de corazón cómeme carrión ya de fama nega chequea como en estos abro them triggers brrrr ninguno puede guerrear no pueden inventar voy a cazar fantasmas todo el día ya tú sabes no me traiga la policía chota o te voy a dar una barrilla pendejo cierra la bocota te estoy matando ya tú sabes no me equivoco sigo abusando qué pajo dime los socios quién eres tú fuck you yo me clavo a todos tus crues a todas tus putas y tú sabes que el sejón es el hijo de puta el rey del microfón voy a matar me voy a callar no voy a decir más nada y todos ustedes me lo tienen que mamar fuck that papi yo estoy guiando hasta los troces valientes de estudio prepárense para el diluvio que ahora salgo matando la liga en junio bajen para mi caserío observen bien los apartamentos esa cara esa familia ese combo yo represento tomen asiento de mierda van a aprender nah I'm not tempo but no rap about the same shit yeah se calman o los calmos estoy curado de espanto y suficiente larga como pasa el que vuelen los cantos hagan buena música y hagan dinero no mezclen la música con la calle porque no juego aquí se bate el fuego y hay que tener bien puestos los huevos campeo porque papi me cría entre bandoleros y sicarios querido en todos casi en los barrios amigos no existen enemigos tengo varios muchos los conozco otros están vestidos de santos solamente creen dios mi gente y en mi rosario yo lo pongo la nota más cabrona la nota más cabrona yo no fume jajaja oye lo mejor que hay en puerto rico lo voy a llevar pa boston ahora cuando me vayan cuando ustedes beban estas pastillas estas pastillas son pa cagar pero pa cagar se la cree que es su madre Jeremiah Olha papi lo que lo voy a decir es bien serio que tú y Gastan otra vez ya tú sabes aquí mirassed éste el gueto, y yo soy Kastan. Eso es verdad lo que él está diciendo, pero yo lo dejo. Es bien, es bien serio. El gueto no ronca, pero a mí me maman el bicho, todo eso huele bicho, papi. Jemecajón, Arcejón y Alephaz, papi. Kastan. Este individuo no quiere hablar. ¿Por qué? Saludos, un saludo. Yo ronco porque puedo, a mí me maman el bicho, todos los que se caen en superestrellas. Yo no tengo que tener un BM, canto huele bicho, ni un cadenón. A mí me respetan por lo que yo hago, cabrón. Usted es un rapero fabricado, te escriben. A mí no, yo escribo lo mismo, ni escribo improviso, cabrón. Ahora mismo, ¿quieres que improviso? A mí no me tienen que escribir pa partirlo, cabrón. Yo me meto a la cabina y los mato yo mismo. Aunque estoy rapeando y me voy del ritmo. O sea, vamos a hacerlo ahora mismo. Ando con Alephaz, Gueto y Kastan. Vi el que seguía y mi pana que está acá atrás. En el galento, ya tú sabes la puerta. Alecibo y Ponce en la casa. Hormiguero, cabua, todo el combo completo. Aquí está Kastan con mi hermanito Gueto. A fuego, a fuego con el beatback. El mono de raza Kastan. Saludos a mi gente de Panamá, de Chile, de Venezuela, de todos lados. Me está en el galento. Y yo, que pago, papi. Estamos aquí, ya tú sabes, el estudio vi. El que seguía de F***. Gueto y Kastan, papi. La unión de corazón, Emilia Carrión y el Sejón. Nica, everybody know the fuck you. oye los heavyweight.com y gastan.net y todo lo que tenga aquel con .com y gastan.net y emecarrión.thex.com buscame en twitter que tengo poquito se acaba la pista seguime improvisando yo ando de boncicleta y peleando el puño Bruno tu puedes ser mi chata como una chota le dije que te quería yo era loca yo en mi crota y otro sufre la derrota yo ando solo como el cuento del lobo soplando y soplando hasta derrubar su lirica no se va a parar su lirica no va a terminar no importa cuantos años pase no se va a acabar su lirica no se va a acabar no se va a acabar y tu sabes lo que no se va a acabar tu sabes lo que no se va a acabar pa mi porque hoy en día estos mamahuevos quieren ser rapero, rumbero, reggae, popero pendejos todos los que es un fequero aguante el aguacero ah papi arrancando alante llego el maleante tu paisadilla desde un tiempo de antes tu linda cantante me quieren tumbar el plant jajaja la brota esa 24 años por acusaciones frictis vamos pasa Puerto Rico donde esta la justicia una pesadilla viviente se llevan a mi hermano por fue el delito cantar con el corazón en la mano no fumar ni su abortación en este juego 100 por 800 real y sin miedo escufriendo fuego el que creyendo duelo recibe de su letal veneno un rapero internacional de los primeros no hubo evidencia no es un proceso justo es que... dime quien es injusto es tenerla una hija crecer sin su padre y no le importa a nadie ni sufriendo de su madre castigan a los raperos por decir cuatro de su vida es enfermar es el que falla no es linda jajajajaja no me tenga que ver nada vengo empiezo la acción ay te oye esta 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 empiezo la acción con el uno dos uno dos ey yo quien tiene mas flow que yo mas ten yo esta gente en vida por los pipasos no sufras mas para mil pero a tu palazo dile al negro que te haga el favor y que te pase el cance en el nombre de davis sánchez para el maya del corazón para llorar el corazón tiene golpe olímpico para los ataca el radio sismo los francos tiradores la punta de ellos mismos mueran por troboismo mamabicho mujer que encontré mi primo yo soy el mismo que viste y calzate porque fumo a pato y casi encuentras son sin pacto mueran por troboismo cruzando el chaco este foce hasta recibo yo no tengo a mamala por eso fue el bicho ah 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 contra dos ah 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 es new year boy ah 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 cuando pa me van a tirar ah 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 miren y se me estroboció yo solo contra todos ustedes del foc como rico hacer new york ah 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 cuando mas me van a tirar el whatsapp y de mi que eres promoción esta canción le llega por correo al mensajero tu no tienes actitud para ser rapero primero deja de mirarte tanto en el espejo tienes que ser real y dejarte actuar hasta un puente hotel en un viaje del indio y yo le fui donde esta bien pero no salgo hablando mierda de cartero en un video dejándome ver a descarteando en el cuadro del panic montándote en un barco que subió como el titanic smoke party yo con tu por una equidad helano maricon gusano y tambien a mexicano te gusta tirar la piedra y esconder la mano te lo juro que te voy a acercar y yo no juro en vano lo que va a quedar de ti de va a ser su historia gracias